de que en cancha se note que queremos competir y bueno lo hacemos, pero siempre digo lo mismo a los jugadores le queda siempre cuando devuelves a los historios el gusto a poco y es cierto, pero bueno, es también en algún punto ver las cosas positivas de un equipo que se fue armando, que pasó durante el semestre o durante el campeonato un cambio de entrenador, cambios en el club y eso muchas veces la gente no lo ve y todo eso con los refuerzos, las idas, las venidas, hace que muchas veces el contexto no sea el ideal pero estos futbolistas me parece que como hablamos generalmente lo que sí siempre hacen es competir y hoy también, te lo dije el otro día, la verdad que la mala suerte no juega pero hay veces que siempre que nosotros podemos ponernos en ventaja, que el partido se lleva de una manera arrancamos con el 0-1 y ahí otra vez la cuesta arriba, pero el equipo se hace cargo aparte de ver, es un equipo que trajo jugadores, también se tarido, por ejemplo Maquiche jugadores como Piris, jugadores Maquiche por ejemplo que había sido importante quizás en el cierre también de la etapa y tenés que ir recondicionando todo, hoy por ejemplo probaste también con ya los nuevos también apareciendo del once y todo eso lleva trabajo pero en el medio de la necesidad de resultados a veces es mucho más fácil trabajar cuando no está la obligación de resultado inmediato de por medio y entonces se mezclan las dos cosas y debe ser algo difícil también de lidiar o trabajar Sí, es lo que hablamos, el contexto también es ese general, los jugadores que tal vez tienen un peso por una tabla cuando vos salís al campo te podés desarrollar de una manera o de otra es verdad que cuando tenés menos presiones o eso inconsciente en la cabeza te liberás un poco más por eso yo digo que el mérito de estos futbolistas y del trabajo que hacen semana a semana para hacerse cargo de los partidos y para plantear siempre no en la especulación sino en el ir a buscar los tres puntos hace muchas veces que también tenés una cuestión inconsciente es decir, tengo que sumar porque creo que como me decías antes que el campeonato general o la participación a partir de nosotros ha sido con orden, ha sido con menos goles el equipo, la realidad que pierde poco, perdió cuatro partidos de los 15 que hemos jugado que para estos equipos la realidad es que es un buen número pero bueno, es insolayable que la tabla esa que nadie quiere nombrar a veces no juega en contra pero me deja tranquilo que el equipo siempre que está en desventaja va a buscar y se quiere hacer cargo del partido y eso es una felicitación al esfuerzo de los futbolistas también hay un esfuerzo de, por ejemplo de Pucheta Pucheta en cierto momento si tenía que ir de nueve estaba de nueve si tenía que jugar por fuera tenía que jugar por fuera o un poco más retrasado para conectar con la pelota y buscar a Navarro es como el comodín que tenés en el campo ahora de las distintas ubicaciones obviamente que Pucheta encontró en esta idea de juego o en este esquema de tratar de proponer y no especular o jugar tal vez en un esquema más defensivo en donde los delanteros muchas veces tienen que hacer un esfuerzo distinto evidentemente a él le ha calzado bien un poco la idea de ser ofensivo y de tener libertad muchas veces en algunos movimientos predeterminados que él sabe que puede ir a buscar la pelota en un lugar donde no es del nueve y donde tener que atacar que muchas veces nosotros se los corregimos porque esos excesos de movimiento hace que a veces esté lejos del arco que es lo que le gusta a él y lo que lo ha hecho creo una parte importante del campeonato y me parece que se lo merece por su esfuerzo y porque ha siempre estado predispuesto al trabajo y nosotros con él como con muchos jugadores estamos contentos porque más que nada ellos están predispuestos a un trabajo que al fin de cuentas es la consecuencia que se ve en el campo que para mí es buena porque competimos estando en progreso le pusimos bombero a González porque en cierto momento salvaba progreso de manera constante de resultados negativos llegó a Sudamérica el año pasado fue la misma receta y ahora también de nuevo es un jugador que defensivamente es una garantía lo noto igual se lo dijo a González que contigo se transformó también en un zaguero mucho más completo incluso la salida del juego pero después te aporta gol y te aporta hoy un verdadero brazo que es espectacular lo que hizo Sí, por una parte está claro esto que hay que aprovechar a los jugadores cuando están en su momento y lo que a nosotros nos pone contentos es que pudimos ayudar y que él se proponga hacer un poco más creo que él con lo que tenía era un jugador que acá era visible en la categoría o en algunos equipos de primera división nosotros cuando vimos creímos que tenía algo más creímos que él podía hacer algo más y bueno, lo está demostrando lo vinieron a buscar bastantes clubes hizo el esfuerzo también de quedarse él también para alegría de los compañeros y de nuestro trabajo del cuerpo técnico quiero valorarlo también él optó por quedarse en el club cosa que no es tan común y puso la cara y lo habló de frente y nosotros por eso también lo valoramos como futbolista porque me parece que se comprometió con los compañeros y también obviamente que el gol no es una estrategia pero sí también aprovechar el momento de ventaja tratar de acomodar el equipo para también una herramienta que vos tenés en campo nos dé algo más ofensivo y él siempre algo tiene guardado y por suerte hoy nos pudo dar un punto Ahora las últimas se terminó la posibilidad de seguir empatando o sea, hay que empezar a sumar a tres no va a empezar a quedar otra por esa otra tabla no porque el empate sea más resultado sino porque en otro momento capaz que era otro el andar pero ahora hay que empezar a ganar no queda otra opción Está claro nunca nosotros pensamos en salir a empatar un partido eso está claro lo tenemos muy decidido hoy por eso también los jugadores en un momento de adentro hacia afuera hacia el banco demostraban que con el empate querían ir un poco más nosotros quisimos ser un poco tal vez hasta más no ordenados sino ser conscientes un poco más de juego y ellos aprovecharon ese envión que tenían y pidieron seguir sosteniendo ese esquema para ir al empate y creo que lo sostuvimos bien y fue un mérito de ellos tratar de ir a buscar el partido así que este equipo siempre piensa en tratar de buscar los tres puntos y creo que si vos seguís intentando ya los tres puntos van a llegar ¿El cambio de reglamento te tenía atento o no le dabas bolillo a todo lo que se hablaba? No, sería un mentiroso si te diría que no porque involucra a la institución donde estoy me parece que siempre las cosas tienen que ser ordenadas tienen que ser consensuadas me parece que era una buena visión yo creo para que el fútbol uruguayo también mejore en competencia mejore en infraestructura esto lo digo un lugar muy humilde muy de una opinión de que me invitan a participar en este fútbol que creo que tiene mucho para mejorar y creo que hay mucha gente que desearía que esto mejore en todo aspecto en todo aspecto en juego en tiempo en calidades y bueno si decidieron si se decidió en conjunto que no era lo correcto nosotros seguiremos cumpliendo con el reglamento que teníamos y bueno y sabíamos que cuando cuando vinimos que esto iba a ser una aventura difícil la estamos llevando bastante bien y yo creo que Sudamérica siempre como dicen ustedes que los escucho siempre algo tiene para hacer y estamos metidos en un momento que cuando llegamos el equipo estaba muy caído y por suerte los futbolistas se dieron cuenta que podían pelear y a mí me deja tranquilo que están peleando fecha a fecha Gabriel agradecerte como siempre y bueno el deseo que obviamente pueda seguir los éxitos acá al cierre yo hay otra cosa que siempre digo que este equipo aparte de Sudamérica entretiene mucho también a la hora de verlo y eso también hay hay que decirlo porque creo que es un punto también a destacar porque no pasa mucho en el campeonato tener un equipo que también que esté bueno relatarlo y verlo y creo que eso también lo contagia a tu equipo bueno agradezco agradezco también el nombre de futbolista porque siempre digo lo mismo uno no se corre te dije creo que el cuerpo técnico que tenemos el otro día te los nombraba y son un cuerpo técnico muy trabajador realmente muy trabajador invita a los futbolistas a concientizarse que el trabajo es un camino hacia algo y estos futbolistas lo entendieron por eso el gran mérito del esfuerzo de hoy yo se lo doy a los futbolistas agradezco que lo mencione porque a veces en la injusticia también se valoran cosas que no deben ser valoradas y tal vez con el premio no grande que es no ganar muchos no dicen nada y estos futbolistas tienen que seguir contagiando y creo que hasta el final van a pelear un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias.